Podemos confirmar que Emma Coronel fue liberada de la custodia del Buró Federal de Prisiones hoy, 13 de septiembre de 2023, por privacidad, salvaguarda y seguridad. El Buró Federal de Prisiones no prevé información adicional de quienes ya no se encuentran bajo su custodia, explicó Murphy. Aún le restan cuatro años de libertad supervisada, durante los cuales, por orden de un juez, deberá obtener un empleo, informar dónde vivirá, no portar armas ni sustancias nocivas y entregar una prueba de su ADN, entre otras cosas. En junio de 2021, Emma Coronel se declaró culpable de los cargos y recibió crédito por el tiempo ya cumplido. Sin embargo, hasta el momento, por motivos de privacidad y seguridad, la Oficina Federal de Prisiones no dio detalles sobre los planes de liberación específicos. Emma Coronel tiene 34 años, estuvo relacionada con el Chapo desde los 17 años, luego de haberse conocido en Angostura, Sinaloa, durante un evento festivo, ciudad donde creció. Fue coronada como la reina de la Feria del Café y la Guayaba en 2006, fecha en la que terminó enamorándose de Joaquín y se casaron hasta que tuvo la mayoría de edad. La esposa del narcotraficante estudió la licenciatura en Ciencia de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, jamás ejerció su profesión y decidió seguir con su carrera como modelo. Trabajó en diferentes marcas internacionales. Una de las colaboraciones de Emma Coronel todavía está en su cuenta de Instagram, en donde se le puede apreciar con un vestido de novia de la colección de novias 2021, hecha por el diseñador Benito Santos. Además, la esposa del narcotraficante también sobresalió como influencer y llegó a superar los 700.000 seguidores, por lo que pudo colaborar con diferentes marcas en compañía de sus hijas mellizas. La modelo siempre decía que su riqueza no estaba implicada con el Chapo, sino que provenía de negocios herederos de su padre. Emma Coronel fue encarcelada debido a que se le acusó de haber participado en una conspiración para distribuir más de un kilo de heroína, cinco kilos o más de cocaína, mil kilos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas, por importación ilegal a Estados Unidos.